La Policía Autónoma Catalana pidió la colaboración ciudadana para detener a Jones Abu Yacoub, el conductor de la camioneta del atropello múltiple el pasado jueves en las Ramblas de Barcelona, que causó la muerte a 13 personas. En rueda de prensa, el consejero del Interior de la Generalitat de Cataluña, Joaquín Form, confirmó que el joven de origen marroquí de 22 años es el autor material de la matanza de Barcelona. El relato que baraja la policía es que Abu Yacoub bajó de la camioneta una vez cometido el atropello múltiple en las Ramblas, se puso unos lentes oscuros, huyó por el mercado de la boquería y en pocos minutos caminó hasta el campus universitario que está en el centro de la ciudad. El gobierno catalán y la corporación policíaca difundieron las fotografías de Abu Yacoub para pedir la colaboración ciudadana a través de un teléfono disponible o una página web, que aseguran el anonimato o con aviso a cualquier comisaría Notimex.